Estoy viendo unas fotos del abuelo de Pitbull, con Pipino. ¿Cómo se llama? Mi papá se llama Memo Guillermo Cruz y aquí está José Pipino Cuevas. Ya mayores, ya pasaron algunos años después de ese tremendo combate que dieron en el año 73 en la arena Coliseo, el cual, afortunadamente, y a la dedicación y preparación que realizaba mi papá, le ganó por decisión unánime en 10 rounds. Posteriormente se coronó campeón del mundo Pipino Cuevas, pero el legado que traemos es bastante amplio y pelearle a los mejores. Nadie en ese momento para ganar un guerrero como Pipino Cuevas, que es una leyenda del boxeo, fue campeón del mundo de peso medio, por parte de algo muy especial. Sí, fíjate que es lo que a lo largo de la carrera de tanto de mis hermanos Memo y Lalo Cruz, y su servidor hija Cruz, que les hemos dejado al Pitbull y a su hermano Diego el Demoledor Cruz también, y eso, tener ese agarre, ese potencial, ese no miedo a la figura que es el boxeador imponente, no nos desachicamos a nadie en el mundo. Entonces, pues ese legado nos ha dejado mi padre, mis hermanos, y yo se los he inculcado al Pitbull que sea un boxeador entero y que no le tenga miedo al éxito y al peleador que tiene enfrente. En el entrenamiento, el Pitbull se robó el show, más que nada estoy sorprendido porque la gente aglosajona, que no habla ni tu idioma, no es de tu país, me quedé sorprendido, la verdad, que se robó el show, toda la gente que firma mi guante, firma la playera, gente que ni siquiera los idiomas. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Cómo te vas a sentir? Pues bastante contento, yo creo que todo eso se ha logrado a base de sacrificio, esfuerzo, dedicación, disciplina, y pues las ganas de triunfar en este deporte, como lo ha demostrado el Pitbull. Y se están robando el show, eso es lo increíble de que han, como en esta, nos dimos cuenta ayer que están opacando el mismo Main Event, siendo el Main Event y están opacando, o sea, el auge que tiene el Pitbull ahorita es increíble. Prácticamente vemos el sacrificio día con día, las dietas, el entrenamiento, todo, todo el gran sacrificio que es, tiene sus resultados. Ahora, una prueba muy importante, recuerda que antes con la playa y el monta pasó, una pausa, que pasó una prueba de fuego con este, con el bandido, el bandido es un, fue el campeón del mundo, recuérdalo, la mejor pelea con mi hora, estábamos en un gran guerrero, y las, la verdad, las apuestas estaban en contra de nosotros, y demostró a todo un guerrero que ganó, ganó la, la oportunidad pues de pelear con Jarbonda. ¿Tú qué opinas de, más bien, esa pelea en Houston? Pues sí, fíjate que, ahora sí que ha ido creciendo poco a poco, pero a grandes pasos, el Pitbull, la primer pelea fue contra Diego Magdaleno, una sensacional pelea que dio, y lo loqueó espectacularmente. Posteriormente vino Matisse, allá en Filadelfia, le ganó, también que íbamos en todo en contra, diez rounds le ganó, este, Matisse del argentino, otra pelea durísima, Marrullero, y pues así, hasta llegar contra Jarbonda Davis, ¿no? Que las apuestas estaban diez, quince a uno, y pues la verdad, críticos, gente que pensaba que el Pitbull no sabía ni boxear, que no sabía quitarse golpes, pues a más de uno en el mundo le cayó la boca y les enseñó que, en cada pelea Pitbull ha aprendido, y en esta que viene del 16 de abril, pues va a demostrar que puede cambiar mucho más, y pues fue una sensacional pelea que esperamos. Y se ganó la afición, porque recuérdate, en la pelea que estuvo con Jarbonda Davis, los mismos que apoyaban a Jarbonda al final de la pelea, eran tras el Pitbull. Sí, le gritaban, ¿no? Pitbull, sí, se le voltearon. Le voltearon. Oye, Isaac, ¿y qué crees que sea la mayor cualidad, la mayor característica, de toda la familia Cruz, desde tu papá hasta ahorita Pitbull? Pues que tenemos un orgullo muy grande, y unos tamaños también que no nos caben en el cuerpo, que realmente, pues entre manos pegan, pues creo que ese es un alimento y una fortaleza mayor, y nos hace ser más fuertes. Esa es una realidad y lo hemos comprobado, porque, pues, lo ven con el Pitbull, le pegan y parece que le pegaran a la pared porque no lo mueven. Entonces, eso lo hace más un peleador o un perro de pelea, pero muy completo. Por eso el mote de Pitbull. También, una cuestión muy importante y familiar, tu papá, pues, fue un gran guerrero, tus hermanos igual, también, tú, tú te imaginabas ver a tu hijo ahorita en este, por ejemplo, vamos a pelear de que en la identidad de Cowboys, Dallas, tú llegabas a este momento que tu hijo llegara a pelear, ¿tú querías que peleara Pitbull, que fuera un peleador? No, fíjate que yo preferiría que, o en su momento preferí que estudiaran. Desafortunadamente, en la escuela, pues, no, no los apoyaron. Entonces, dedicaron el tiempo completo a la acción. Y, pues, qué bueno, ¿no? Que fue un deporte, no otras malas cosas. Y, pues, dijéramos a ese muchachito que era inquieto, travieso, y siempre amiguero, ¿no? El Pitbull, ahora ven en los primeros planos que se encuentran en el mundo, siendo una figura pública que es algo padre, que desde el aeropuerto, en restaurantes, en el entrenamiento público, en todas partes lo reconocen y lo quiere mucho la gente. Hemos en Las Vegas, en cualquier parte que nos encontramos, es muy querido y la verdad que hemos andado con campeones del mundo al mismo tiempo y el que abordan es al Pitbull. Créeme que es una gran satisfacción y se siente padre, ¿no? En su momento lo llegamos a lograr nosotros, pero no a este nivel que es Pitbull. Estamos muy contentos por eso. Una parte muy importante, y estamos de acuerdo con mis compañeros, es la humildad. Sí, totalmente. No sé qué piensan ustedes. No, yo sí es que era de las cosas que más admiro, y le he aprendido dentro de nosotros la humildad. Creo que esa cualidad, esa virtud, pocos boxeadores la tienen. Eso, que no llegan a conectar con la gente así al nivel de ustedes, porque hay boxeadores que están en gran detalle, que es un orgullo para el boxeo mexicano, pero en realidad no tienen esa conexión, porque se les olvida eso de dónde vienen. Y es algo que ellos los caracteriza, que siempre han sido humildes al nivel de todo el mundo, y siguen ahí, nunca cambian, por más de que mira el Pitbull a dónde ha llegado, y es más humilde que cualquier otro. Sí, fíjate que es una de las cualidades que es muy difícil, realmente es muy difícil, pero de obtenerla. Pero yo creo que como gente de boxeo, y yo mismo se los he enseñado, ¿no? Gracias a las redes sociales son muy importantes, pero no hacerse un peleador de redes sociales o un entrenador, sino demostrarlo con el trabajo, y demostrarlo pero arriba del ring. Abajo del ring es otra cosa, hay que utilizar la humildad, porque el crecer, te digo, con todo respeto, Ryan García es un boxeador de redes sociales, es campeón de redes sociales. De internet. Yo creo que si analizamos récords de Ryan García y de Pitbull Cruz, pues la verdad, un 90% peleadores duros para Pitbull, y un 80% de peleadores acomodados para Ryan García. Respetamos todo eso, pero hay diferentes cosas aquí en este medio, y Pitbull será campeón del mundo próximamente. Y aparte, ¿sabes qué me gusta? Que Pitbull siempre, una frase que me encanta de él es que, él no habla antes de la pelea, él no habla abajo del ring, él habla con los puños arriba del ring. Creo que eso me encanta, habla mucho de él, ¿no? No, y es un imán que realmente, ayer lo vimos, ¿no? Yo estaba muy sorprendido, que ya hemos ido a las peleas, gente aglosajona jalando lo que era, que no es el main event, como es Spencer, y la verdad, la demás gente, yo vi fotos, videos, la gente abrumbiéndolo, y o sea, se robó el show. Y eso es lo de que Pitbull tiene humildad, y yo pienso que son los pilares fuertes del boxeo, me atrevo a decir, y muchos con eso lo se dicen, porque yo sé que Canelo es el master del boxeo, todo entonces, pero acuérdate que todo tiene un principio, todo tiene un final, y yo creo y pienso que Pitbull puede ser uno de los grandes. Sí, pues mira, el paso que vamos, es muy querido el Pitbull, ya sea americanos, este, cueros, de color, o sea, toda la gente en general, lo quiere mucho, lo quiere mucho, es muy difícil que una persona de color, te pida un autógrafo, te pida una foto, te brinde su admiración, es muy, muy difícil, más aquí en Estados Unidos, porque se lo ha ganado, se lo ha ganado, y a todos, nada más les recordamos, próximo 16 de abril, no se pierdan la pelea de Isaac el Pitbull Cruz, contra Jorokis Gamboa, gracias, y hasta luego, un abrazo a todos. La vista a Team Pitbull. Gracias. 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 ¡Gracias. 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 ¡Gracias.